¡Gracias por ver el video! Bueno, por lo menos hacer Podium, ¿no? Podium. ¿Qué otros resultados habéis tenido otros años? ¿Habéis tenido ya el Podium? Sí, sí, sí. En ese torneo sí lo organizamos nosotros. ¿Contentos con la acogida de la ciudad a los que vienen a competir? Sí, sí. Llevan muchos años viniendo. Todas las competiciones de curling se hacen en el Jaca. Es la única pista en la que se hacen competiciones oficiales. Entonces, durante todo el año, de octubre a abril aproximadamente, todo el curling de España pasa por favor. Todas las competiciones y todos los gozos. Bueno, ya que estáis empezando la temporada, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta final de marzo. ¿Qué otras competiciones tenéis por delante? Pues tendremos masculinos, femeninos absolutos, mixtos, liga española, hay varias cosas. Bastante curling por ver. A quien quiere iniciarse, que no haya visto nunca, ¿qué le dirías? Que cuando llegas a la pista y encuentras curling, ¿en qué te tienes que fijar? ¿O qué reglas le pueden llamar la atención? Bueno, el objetivo es poner más piedras de tu color en la casa, delante de los del contrario. Con lo cual, a veces verá cosas raras, como que la piedra se queda corta, pero eso es estrategia, es como un juego de ajedrez. Entonces, trata de verificarte en los movimientos del contrario para tejer tu juego. Entonces, verá cosas curiosas que no entiende, pero el objetivo es poner más piedras de tu color al frente. Bueno, pues la gente que esté por Jaca se le puede invitar, es gratis la entrada, ¿no? Sí, por supuesto, y además Jaca tiene una rona arriba, encima de la pista, donde se ve perfectamente. Es un poco, cuando ve curling profesional o curling de competiciones mundiales, que lo ve en la tele, pues es un poco esa misma vista. Porque es desde arriba y ve todo el movimiento de la piedra perfectamente. Excelente, pues muchas gracias Elsa. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.